Arantía Aurora He pasado por las calles que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no he sentido Al mirar esos rincores ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras Por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser Fuiste tan mala Lo que no vale se bota Y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres como un tronco seco Que aunque se riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más En mí ya no pienses más Que el tronco seco se riegue no brota Y ahora como yo llore Nadie debe llorar Que el tronco seco se riegue no brota Para bailar para bailar para huarachar La tronco buena tiene que gozar Y el tronco seco se riegue no brota En la tronco seco se riegue no brota En el tronco seco se riegue no brota Y el tronco seco se riegue no brota Pianista fugitivo El fluke Hernán Suja muchacho La feria de Cali Con fruto su teso Escondite Indiferente Sima gol La feria de Cali 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 Nuie La feria de Cali La feria de Cali Veja la feria de Cali